Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Mejorar la calidad del agua, trabajar en la cuenca del río Santa Lucía, poner en marcha un plan nacional de residuos, reducir la contaminación industrial, ampliar las áreas protegidas, educar a las nuevas generaciones en la protección del medio ambiente. Estas son algunas de las prioridades del nuevo Ministerio de Ambiente. Sus primeras autoridades, Adrián Peña y Gerardo Amarilla, asumieron ayer en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou. El acto tuvo lugar en la localidad de Aguascorrientes, donde se ubica la planta potabilizadora de Oce, que abastece de agua potable a Montevideo y a varias ciudades del departamento de Canarones. Todo un gesto. No fue casual la elección del lugar. ¿Cómo se pone en marcha el nuevo Ministerio? Vamos a conversar a partir de este momento con el subsecretario, Gerardo Amarilla, abogado, exdiputado del sector Todos del Partido Nacional por el departamento de Rivera. Amarilla, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Un gusto estar acá. Usted, decía yo, es abogado. Abogado, graduado en la Universidad de la República, con un máster en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía. Exacto. En sus 10 años como diputado tuvo a los temas de medio ambiente como una de sus preferencias, como una de sus prioridades. Por ese motivo, justamente, llevaba meses preparándose para ser el titular de este nuevo Ministerio. Eso era un hecho, se daba como un hecho. Entonces, ¿cómo vivió el día de ayer en el que le tocó asumir, pero como subsecretario? No, con la emoción y con el honor, como si fuera Ministro. Creo que, de alguna manera, yo me preparé para trabajar en el equipo. No sé si para ser Ministro, me trabajé para preparar en el equipo. En realidad, me había preparado antes en el programa de gobierno la creación de este Ministerio. Lo habíamos pensado ya en el 2014, en la campaña electoral anterior. Y, bueno, las circunstancias políticas yo sé que son muy dinámicas. ¿A qué circunstancias políticas alude? Vamos a repasarlo, ¿no? El plan aquel, el que daba como un hecho que usted sería Ministro, cambió a principios de julio cuando Talvi, Ernesto Talvi, renunció a la Cancillería, cuando la calle Pau nombró en su lugar a Francisco Bustillo. En ese momento se decidió que el Ministerio de Medio Ambiente fuera para un dirigente de Ciudadanos, para que permaneciera esa cuota de Ciudadanos en el gabinete. Y por eso se optó, finalmente, por el senador Adrián Peña. ¿Qué pensó en aquel momento usted? Mire, en aquel momento, yo en realidad venía preparándome durante muchos meses para trabajar en cualquier lugar. Después las circunstancias dieron cuando la discusión de la LUC, que, bueno, de alguna manera como que se consolidaba la idea de que yo iba a estar al frente del Ministerio, y así también me felicitaban y me saludaban los demás legisladores de todos los partidos políticos. Y evidentemente, no es que uno se la crea, pero de alguna manera lo va dando como por sentado el tema. Cuando se dio el cambio, digo, la sorpresa y el impacto, al primer momento, obviamente que uno la siente, pero de alguna manera, sabiendo que con Adrián Peña tenemos una excelente relación, compartimos la Cámara el periodo pasado, compartimos toda la discusión de la LUC en la bancada de la coalición gobernante, que tenemos un buen trato, un buen relacionamiento, que no iba a ser difícil trabajar con él, asumí como que en definitiva, bueno, al gobierno lo que me pidiera y al país donde me necesitara para trabajar en estos temas en cualquier lugar. No importaba el número de la fila, sino que la función que iba a cumplir y el servicio que iba a cumplir a la patria, y a un tema que a mí me apasiona, como es el tema del medio ambiente. Ya iremos a todo lo que tienen entre manos, todo lo que tienen que encarar, pero antes, y por lo menos brevemente, la pregunta que todavía mucha gente se hace. Este ministerio, el Ministerio de Ambiente, agrupa básicamente a la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y a la Dirección Nacional de Aguas, que pertenecían al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y también a la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que estaba en la órbita de Presidencia de la República, ¿no? Sí, y una unidad de cambio climático que también estaba en la órbita del Ministerio de Vivienda. Ahí está. Bueno, ¿por qué era necesario crear un nuevo ministerio? Yo creo que llegó el momento de maduración del tema ambiental, cuando se crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con ese nombre tan extenso, era el año 90, el tema ambiental era importante ya, en la comunidad internacional, nos acordamos que en el 92 se hizo la segunda cumbre mundial del medio ambiente, la primera había sido en el 72, en Estocolmo, o sea que el tema estaba ya en la agenda pública, pero no tenía la relevancia, ni siquiera el marco jurídico, como para tener un ministerio propio. Entonces se galutinó con un buen criterio, junto con la vivienda y con el ordenamiento territorial, como cuestiones vinculadas al hábitat en general del ser humano, con una visión también antropocéntrica. Pero era en la época del 90. Después hubo un desarrollo legislativo muy importante, la ley de impacto ambiental en el 94, la ley de áreas protegidas en el 2000, la ley general del ambiente que reglamenta el artículo 47, que fue incluida en la Constitución en la reforma del 96, y después esta ley del año 2000, en el 2000 y poco hay otras leyes vinculadas al agua, al ordenamiento territorial, que generó un desarrollo normativo y competencias muy importantes, todas concentradas en la dinama, que era necesario darle otra jerarquización a nivel del Poder Ejecutivo. Y sentar en el gabinete del Poder Ejecutivo un ministro que fuera específicamente el tema ambiental. Porque generalmente los ministros hasta ahora eran de vivienda. Y el tema ambiental ya como era... Cuando había un tema de medio ambiente, sabía que era un problema. Y se lo pasaban al director de medio ambiente. A ver qué podemos resolver de esto. Pero no era el tema central de la cartera. Y la última pregunta en este sentido, ¿cómo le garantiza a usted a la población que esta nueva estructura no va a implicar más gastos, no va a traer gordura? ¿Cómo asegura usted que traerá mayor eficiencia? Bueno, es un gran compromiso. Es un gran compromiso y una gran regla que tenemos que cumplir. De alguna manera ser, primero, el desafío de crear un ministerio con cabeza del siglo XXI, muy ágil, muy efectivo. Algo distinto a lo demás. No digo que lo demás esté mal, pero en definitiva es producto de otra época, de otros tiempos, de otra dinámica de la sociedad. Hoy en el siglo XXI, con la rapidez, con la tecnología, con lo que nos ha impuesto esta situación de coronavirus, el teletrabajo, las reuniones a distancia, que son más normales que lo anterior, nos va a generar una dinámica de tener que, con poco dinero, ser muy efectivos y, más que nada, liderar políticas públicas. Con poco dinero, ¿el presupuesto de cuánto es? Y estamos hablando de, creo que es un 0,04% del presupuesto nacional, ¿no? Estamos hablando de algo así como 700 y poco millones de pesos. Poco dinero, en términos relativos. Comparado con los otros, el ministerio más chico, sin ninguna duda. De todos modos, todavía no lo tienen, ¿no? Porque ustedes recién van a tener... En enero. ...efectividad en ese sentido el primero de enero. Exactamente. Hoy son una especie de ministerio virtual, no sé cómo... Virtual, sí. No tienen ni sede. Estamos haciendo un co-working acá en Torre Ejecutiva. Aprovecharon oficinas vacías. Tenemos un par de oficinas vacías y vamos a utilizarlas para poder trabajar y, de alguna manera, bueno, utilizar los recursos que están en el Estado, que no solamente son los recursos del Ministerio de Ambiente. Hay otra lógica que me parece que es interesante. Ver cómo aprovechamos los recursos de otras dependencias vinculadas al tema. No solamente pienso en la OCE, que hay una vinculación muy directa, sino que también... OCE, de ahora en adelante, se comunica con el Poder Ejecutivo a través de este ministerio. Igual que INUMET. Igual que INUMET. Ahí está. Y después vamos a tener un vínculo muy estrecho con los gobiernos departamentales, que en la materia ambiental tienen una competencia primaria, podríamos decirle, ¿no? Y ahí tenemos que tener una fuerte coordinación para tener, además, presencia en todo el territorio, ¿no? Yo escuchaba el discurso del Ministro Peña ayer, escuchaba su enumeración de prioridades y pensaba, sí, claro, ¿quién puede discrepar con esa lista? ¿No? Ahora, es un campo amplísimo, complejísimo, candente, además, ¿no? Entonces, y ya nos metemos punto a punto, pero, ¿cómo harán para que la gestión no sea meramente declarativa, para que no sea una cuestión de buenas intenciones? Bueno, allí, de alguna manera, tenemos que, a través de lo que es la política pública del Poder Ejecutivo, con el que contamos con un socio fundamental, y no menor, con un presidente de la República, que entiende el tema, que también le apasiona el tema, y que el tema ambiental no fue su elección de crear un ministerio por un tema de marketing o de qué son los nuevos tiempos, sino que, de alguna manera, lo tiene presente desde que inició su legislatura. Si uno sigue la legislatura del hoy presidente Luis Lagalle Pou, cuando fue diputado por Canales en el primer periodo, ya los temas ambientales estaban en su agenda de trabajo parlamentario, y, evidentemente, con ese socio podemos implementar políticas públicas que traten de revertir la situación del agua, el tema de residuos, el tema de áreas protegidas, entender lo importante que es cuidar la biodiversidad del país, defender aquello del Uruguay natural, que está establecido en una ley, la Ley General del Ambiente, como una ley que se votó por unanimidad en el Parlamento, que era cómo queríamos distinguirnos en el concierto de naciones, como un país natural. Bueno, el sello uruguay natural que no sea solamente un sello, sino que recuperemos esa calidad de vida que tuvimos y que, de alguna manera, hemos deteriorado en forma importante en los últimos tiempos. Claro, pero, por eso le digo, es como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Sí, pero, de alguna manera, tiene que... Es todo lo que necesitamos, es todo lo que hace falta, es todo lo que hay que atender. Eso después baja, tiene que bajar a medidas concretas, que yo creo no son tan difíciles. En algunos casos imponen inversiones importantes, como el tema del agua, que evidentemente va a tener inversiones importantes, no solamente del Ministerio de Ambiente, sino que de los diferentes organismos que tienen competencia en la materia. Pero que también son decisiones políticas que tienen que permear a toda la administración, que pasen de ser algo declarativo, como hasta ahora. Si usted ve lo que era el Gabinete Ambiental en el periodo anterior, y toda la Secretaría... Había el Gabinete Ambiental y el Sistema Nacional Ambiental, que eran como estructuras en el aire, no teóricas muy lindas, pero que después no bajaba nada concreto, porque en realidad el río Santa Lucía estaba cada vez peor de lo que imaginábamos. Bueno, en realidad tenemos que ver cómo cambiamos esa realidad. ¿Pero ustedes tienen una visión crítica de lo que se hizo hasta ahora en materia de medio ambiente? Yo sí. Yo personalmente tengo una visión crítica. Y creo que... Se lo pregunto porque ayer Peña aludió al legado, digamos, de muchos años en el cuidado del medio ambiente. No, evidentemente que se han hecho cosas, pero creo que se tendría que haber hecho más cosas y en mejor forma, digamos. Bajar un poco de los planos teóricos que hasta ahora estamos llenos de diagnósticos, estamos llenos de estudios, pero en realidad cosas concretas falta todavía mucho para hacer. A ver, vayamos a algo en particular. Yo decía, la ceremonia de asunción de las autoridades se realizó en Aguas Corrientes. Ahí está la planta potabilizadora de OCE para agua potable de Montevideo y varias ciudades de Canelones. Se quería dar una señal sobre la importancia que va a tener la calidad del agua en esta administración. Y están de por medio anuncios ya para trabajar en la cuenca del río Santa Lucía en la mejora de la calidad del agua. Se va a construir la represa nueva en Cazupá. Se va a construir una planta de tratamiento de lodos, los lodos que deja la planta de aguas corrientes. Viejo problema en ese lugar. Estas no son ideas nuevas. Estas no son iniciativas que se le ocurren a este gobierno. Se estuvieron procesando en el gobierno anterior. Y anteriores también. Y anteriores. ¿Cómo es que ahora sí van a llevarse a la práctica? Bueno, justamente. El tema yo creo que ahí también lo que faltaba en la cuenca del río Santa Lucía, donde confluyen varios organismos y varias competencias, no solamente en la gestión, sino también en el contralor. Lo que faltaba y que se cuestionaba, incluso algún ministro de defensa en su momento lo dijo, era alguien que lideraba el proceso. Y creo que ahora el ministerio... Cuando usted dice algún ministro de defensa, ¿está aludiendo a... A Fernández Guiobro. A Fernández Guiobro. Él le había manifestado más de una vez la inquietud por la fragilidad que Uruguay tenía al no contar con una represa alternativa, digamos, para abastecer algo agotable, nada menos que la zona metropolitana. Sí, ahí hay que buscarle una solución que podrá ser Casupá o buscar otra fuente. Hay otra propuesta, no sé, ahí, que habrá que estudiarla y que toma una decisión rápida para empezar a trabajar sobre eso. Ah, ¿no es seguro que sea Casupá? Bueno, es una de las posibilidades. No sé si es la única, ¿no? Pero ahí hay que buscar, además, no solamente el tema de buscar una fuente alternativa de agua, que es importante, sino que trabajar sobre la que tenemos y ver cómo el tema de los lodos y el tema de identificar más claramente y más precisamente la fuente de contaminación que tiene la cuenca de Santa Lucía para tratar de trabajar sobre el origen del problema. Porque también trabajamos sobre las consecuencias muchas veces, ¿no? Pero hablemos en primer lugar de estas dos obras. Estamos hablando de 150 millones de dólares. Sí. Por lo que había trascendido en el gobierno anterior. La nueva represa 100, la planta de tratamiento de lodos... Capaz, un poco menos, pero... 50 o menos de 50. ¿Están los recursos? ¿Ya está definido justamente el financiamiento? Se está trabajando en eso. Tenemos estos próximos días reuniones sobre ese tema con las autoridades de OCE y seguramente se van a poder hacer anuncios cuando se definan primero las decisiones políticas para después saber del tema de recursos, ¿no? Yo estaba repasando una entrevista que hicimos acá en Perspectiva con Milton Machado, entonces presidente de OCE, junio de 2018, hace dos años y algo. A propósito de la planta de tratamiento de lodos, un viejo reclamo de los vecinos de la zona, ¿no? Él decía, ya se adquirieron terrenos del lado de San José para el proyecto. Es una obra muy costosa del orden de 35 millones de dólares que además le exige a OCE un costo anual de operación y mantenimiento de 9 millones. O sea, que lo que estamos haciendo es optimizar ese proyecto a ver si le podemos hacer algunas mejoras que reduzcan los costos de operación y mantenimiento. 9 millones de dólares adicionales por año, una vez que estuviera funcionando esa planta, ¿no? ¿Ustedes han estado encarando esa parte del desafío? No, recién asumimos ayer. No hemos encarado nada todavía oficialmente. Pero usted dice que está trabajando hace meses, que está preparando eso hace meses. No, es uno de los temas que tenemos en carpeta y hay que buscar allí también la complementación con diferentes organismos públicos para ver de qué manera podemos contribuir entre todos a este tema, ¿no? Que no es solamente un tema de OCE compartimentado en un servicio centralizado, sino que es un tema de una política nacional que afecta nada más y nada menos que a la fuente de agua que abastece el 65% de la población, ¿no? O sea, que es un tema que me parece que escapa a lo que es OCE y tiene que ser un tema de estrategia nacional, ¿no? Los lodos no afectan el agua que le llega a la gente en Montevideo y Canelones. Más o menos. Los lodos están después de la represa. Justamente son el producto del trabajo de la planta potabilizadora. Sí, pero a veces cuando OCE se queda sin cantidad de aguas arriba, bombea aguas abajo y ahí esos lodos terminan de alguna manera o los... podríamos decir que algunos residuos esos lodos terminan volviendo al proceso, ¿no? Es un tema que... No, no, está claro que... Además, el impacto ambiental que tiene en la cuenca. Eso sin duda, el impacto en la cuenca. ¿Qué otros organismos, qué otras instituciones intervendrían, podrían intervenir en el financiamiento de una inversión como esta? Yo pienso en gobiernos departamentales. Ah, concretamente. Sin duda. Que aparte, pueden generar allí, hay que buscar la articulación porque además, con eso además se puede generar capaz que algún otro tipo de actividad, no solamente para tratarlos los lodos, sino para utilizarlos. Yo pienso en algún tipo de producción y generar a partir de eso, más allá de un residuo, transformar un recurso. Hay que estudiarlo un poquito y trabajarlo, pero estamos asumiendo recién, capaz que es una de las líneas estratégicas a trabajar en el futuro. ¿Cómo se va a trabajar en la cuenca del río de Santa Lucía? En la cuenca del río Negro, ¿qué va a pasar con los residuos? Bueno, son algunos de los temas de los que vamos a conversar enseguida. En la segunda parte de la entrevista con el subsecretario del flamante Ministerio de Ambiente. Gracias. y... ... ... ...